Bienvenidos a una nueva edición de Honeywell News. Honeywell es una empresa que lleva más de 100 años en el mercado, 1.300 locaciones y más de 132.000 empleados. Hoy nos acompaña Alejandro Forero, arquitecto de soluciones para la región. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Juliana, bien, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Alejandro, cuéntanos cuáles son las tendencias del mercado en temas de movilidad. Existen múltiples tendencias en la industria que impactan en el ambiente de movilidad. Uno de ellos es la interacción del usuario. Todos los días exigimos un dispositivo que tenga un interfaz mucho más amigable, que cuente con pantalla touch que me permita ser mucho más ágil en los procesos. Otro de los ítems importantes es el procesamiento avanzado. Todos los días el sistema operativo exige un dispositivo que tenga un hardware mucho más robusto, que permita ejecutar múltiples tareas de forma simultánea. Otro de las tendencias importantes son los materiales y los empaques. Exigimos dispositivos muy robustos que tengan características también de ambientes livianos. Adicionalmente, requerimos dispositivos con comunicaciones avanzadas que soporten las múltiples bandas de radiofrecuencia que operan hoy en día. Adicionalmente, la industria nos exige dispositivos que cumplan con múltiples sensores que nos permitan estar conectados al Internet de las cosas. Y una de las cosas más importantes es el tema de la energía. Hoy en día los clientes exigen dispositivos que tengan una autonomía mucho más alta, que me permitan ser mucho más productivos en el ambiente. Tú mencionabas que uno de los factores que impactan la movilidad es el sistema operativo. Tengo entendido que Microsoft ha anunciado el fin de soporte de algunas de las plataformas móviles. ¿Cómo Honeywell está haciendo frente a esto? Bien, Juliana, como tú lo mencionas, Windows ha anunciado el fin de vida de algunos de sus sistemas operativos móviles. Uno de ellos es Windows C, que tiene soporte hasta el año 2018, y el otro es Windows en vez de Hangout, que ya fue anunciado su fin de soporte hasta el 2020. Honeywell tiene una oferta de productos para atacar y para soportar este mercado. Tenemos equipos que hoy en día son lanzados con el sistema operativo Windows en vez de Hangout y van a ser soportados hasta el fin de vida del dispositivo. Entonces tenemos una oferta de valor bastante interesante que les vamos a presentar. En nuestro portafolio contamos con dispositivos de formato PDT, dispositivos para trabajar en bodegas. También tenemos dispositivos con el factor Forma Full Touch para aplicaciones que requieren una interacción del usuario mucho mayor. Tenemos dispositivos que tienen gatillo y que tienen todo un ecosistema de accesorios bastante fuerte para trabajar en diferentes aplicaciones. Tenemos dispositivos para salir a calle, para hacer toma de captura de datos en terreno, y también tenemos dispositivos que tienen conexión con red celular. Entonces tenemos un ecosistema y un portafolio bastante amplio para atacar todos los requerimientos relacionados con el sistema operativo Windows 9. Es importante mencionar que diferentes versiones del sistema operativo van a ser descontinuadas, pero en nuestro portafolio soportamos estas diferentes opciones. Tenemos en Windows Mobile dispositivos como el Dolphin 6110, el CK3X o la 99X. Tenemos también soluciones con sistema operativo Windows C 6.0 como el Dolphin 6510, y a su vez tenemos soluciones en Windows 10 IoT, como el Dolphin 75E y la terminal CT50. Muchos de los clientes ya conocían la fecha de este fin de soporte. Cuéntanos cómo Honeywell está ofreciendo soluciones para este proceso de migración. Esa pregunta es muy común, donde el cliente el día de hoy trabaja con aplicaciones en Windows Mobile y está realizando una migración hacia Android. ¿Qué ofrecemos en Honeywell para estas iniciativas? Tenemos en nuestro portafolio dispositivos que permiten la migración del sistema, que hoy en día lo puedes adquirir con dispositivos con sistema operativo Windows en vez de Hangout 6.5 y lo vas a poder migrar a una versión de Android, lo que te va a dar la posibilidad de trabajar en las dos plataformas con el mismo dispositivo. Ahora hablemos de los clientes que ya tienen sistema operativo Android. ¿Por qué es tan difícil para algunas industrias invertir en aquellos equipos robustos un poco más costosos? Es cierto Juliana, existen algunas tendencias en el mercado que impactan la industria. Por ejemplo, en la industria del retail, el e-commerce ha impactado demasiado, donde ellos han tenido que reducir sus costos de adquisición de productos o de dispositivos para maximizar su productividad. Para este tipo de clientes ofrecemos un portafolio llamado East to Rest. Es un portafolio desarrollado en el este para el resto del mundo, donde ofrecemos dispositivos con diferente factor forma, con diferentes características, basados bajo la plataforma de Android, que les permite ser lo suficientemente productivos con un costo bastante asequible. ¿Cuáles son los dispositivos que hacen parte de este portafolio? Bueno, tenemos una gran variedad. Contamos con la familia Scampal. Iniciamos con la EDA50, es un dispositivo Full Touch. La EDA50K, que es un equipo con Full Touch, pero con un teclado en la parte inferior. También soportamos el modelo EDA60K, que es nuestro más reciente lanzamiento, es un formato PDT. Y adicionalmente tenemos un formato tipo tablet, que es la EDA70. Estos son equipos que soportan el sistema operativo Android en diferentes versiones y adicionalmente tienen ciclos de vida de más de tres años en operación. Y para clientes que buscan inversiones a largo plazo, ¿qué nos ofrece Honeywell? Honeywell te ofrece una gran variedad de soluciones sobre la plataforma de Android. Tenemos en este momento nuestra plataforma Mobility Edge, la cual te permite actualizar hasta cinco versiones del sistema operativo. Esto a largo plazo representa dispositivos que permanecen con ciclo de vida mucho más extendido, lo que nos permite tener una tasa o un retorno de inversión mucho más alto. Es importante mencionar los tres pilares que cubren la plataforma Mobility Edge. El primero de ellos es la aceleración de las implementaciones, donde tenemos todo un despliegue de software que permite optimizar como tal este proceso. El segundo es mejorar el performance o optimizarlo. Esto con el objetivo de maximizar la productividad en terreno. Y el tercero es ampliar los ciclos de vida por medio de la estrategia de Android. Alejandro, cuéntanos por qué entonces Honeywell debería ser mi primera opción al elegir productos de cómputo móvil. Honeywell es una compañía que ofrece soluciones con diversidad en el portafolio. Tenemos soluciones que trabajan Android nativo, soluciones que trabajan Windows nativo, soluciones que permitan ser migradas de Windows a Android y a su vez soluciones que pertenecen a la plataforma Mobility Edge, las cuales garantizan un retorno de la inversión o un costo total de propiedad mucho más corto, lo cual representa una mayor productividad a la hora de hacer el ejercicio. Gracias Alejandro. En resumen, Honeywell conoce las tendencias del mercado, busca aumentar la productividad de su empresa, tiene un portafolio tan amplio que se adecua a las necesidades de la industria, soportando diferentes versiones del sistema operativo. Esperamos que este video haya sido útil para ustedes. Los invitamos a seguir viéndonos en Scansors TV. ¡Suscríbete al canal!